y buenas tardes buenos días buenas tardes buenas noches esta tarde vamos a estar observando una pequeña oruguita un pequeño gusanito mejor conocido como gusano de conote en nuestra localidad en nuestra zona y conocido también como cueclas en otras comunidades y también conocido como son la cuile en nuestra comunidad pero en el dialecto nahuatl bueno vamos a vamos a ver este increíble amiguito lindo y hermoso amiguito lo vamos a estar viendo lo vamos a analizar y vamos a verlo tengo animas más de cómo le llega con él hasta que termina bueno aquí lo estamos viendo lo estamos contemplando vamos a tocar una vamos a despertar una ya la tenemos aquí ok como podemos ver por realmente son dóciles si no son ponzoñosos son muy tranquilos son muy inofensivos no contienen toxinas y posiblemente los que somos los depredadores ahora sí que los depredadores somos nosotros en este momento ellos se encuentran en un estado reposo en un estado en el que pues digamos descansando y durmiendo dado que pues ellos por la noche es cuando se dedican a lo que es alimentarse y pues se alimentan de el árbol conocido como jonote es el que estamos observando es el digamos que el tronquito del árbol es científicamente conocido como elucarpus appendiculatus es el arbolito y pues ellos se comen las hojitas del árbol en lo que viene siendo todo su ciclo de vida se alimentan simplemente más que de este arbolito ok entonces seguimos en algunas comunidades este tipo de gusanitos pues sirve y funge como alimento si ya que aporta una gran cantidad de nutrientes una gran cantidad de proteína este gusanito pues es conocido como igual de igual manera científicamente este como arcinura armida y pues es uno de los muchos insectos o gusanitos o larvas que pueden ser ingeridos y consumidos por la por nosotros los humanos y pues aquí en la zona pues son un poquito así como que no sé discriminados si dado que tienen no sé su aspecto es un poquito no sé no muy agradable a la vista pero bueno para para muchos pero para nosotros pues realmente es algo es algo increíble y maravilloso y probablemente en mi caso a mi caso pues me causa pues mucha alegría el hecho de poder verlos y poder contemplarlos todavía pues en estos tiempos en estas épocas dado que pues estos tipos de árboles pues muchas de las veces se han ido talando se han ido eliminando dado que pues es un árbol pues que no sé posiblemente no aporta mucho o no funciona como árbol maderable y pues y por el hecho de que pues muchos árboles pues digamos este y como se adapta muy bien este tipo de especie a este árbol entonces pues por eso este los tumo porque muchos no los quieren entonces por lo mismo de que contienen este estos gusanitos pero pues a mi punto de vista pues es muy bueno pero realmente a muchos aún les parece les gusta y les encanta dado que pues este arbolito no sólo da gusanitos sino que en temporada de humedad mucha humedad y lluvia pues este arbolito pues también da lo que viene siendo este un hongo un hongo comestible un hongo muy delicioso al paladar y pues y pues o sea tiene muchas muchas bondades este arbolito y pues es que podemos seguir contemplando a nuestros hábitos y pues bueno vamos a seguir viendo vamos a seguir vamos a seguir observando vamos a poder vamos a observar otro vamos a ver qué tal nos deja no se deja no se deja no se deja no se deja se niega bueno ya 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 está aquí lo podemos ver y podemos ver que tiene unas patitas delanteras tiene cuantas patitas tiene seis patitas delanteras sí y las de atrás se supone que son patitas pero bueno se conoce como patitas falsas ya que pues no tiene como sus uñitas bueno las de adelante pues son las que funcionan y que se agarra del árbol no y pues ya las de atrás pues también se conoce que se agarra el árbol no pero pues funge más como funciona más como si fueran unas ventositas no que se absorben a la al árbol no se absorben al árbol y pues y pues es como funciona como tipo ventosas pero realmente las patitas pues nada más las de adelante y pues sí y si o sea si se agarran duro no no digamos que no si ya la podemos ver podemos observar un poquito borroso pero a esta esta ahí está los podemos ver están las patitas son seis patitas delanteras y otra unas terceras que son como 20 días y pues bueno ahí los dejamos las dejamos en paz y nos vamos a otro lado vamos a ver qué más podemos encontrar y Bueno aquí tenemos otro árbol Otra matita Y como podemos ver realmente está quedando sin hojitas Y este árbol es un poquito más grande Más frondoso Y aún así lo vemos si se está quedando sin hojitas Eso quiere decir que hay una gran cantidad de Larvitas que se están Consumiendo, que se están comiendo El árbol, aquí podemos ver Otras hojitas, lo que si se me hace raro Es Hay larvitas que ya se están secando Como la que podemos ver aquí Hay una larvita que se está secando Aquí tenemos otra Desde muy abajo del árbol podemos encontrar A las arcenuras Aquí tenemos otra Mucho bien no encontramos otra Al lado tenemos otra Está molesta, está molesta Está descansando y nosotros la estamos Molestando, entonces nos alejaremos Lentamente, pero allá arriba hay más No se puede ver porque no puedo enfocar Muy bien, porque está un poquito lejos, pero bueno Aquí las dejamos con las arcenuras Y pues bueno Creo que ya vimos un poquito De lo que viene siendo esta Linda y hermosa larva Este linda y hermoso gusanito Y pues realmente es algo increíble Y pues creo yo Tener en conciencia que pues Cada animalito y cada insecto pues Cumple una función biológica en nuestro mundo Y pues hay que respetarlos Y pues este gusanito Pues realmente En su transformación En su transformación De larva A pupa Y de pupa A mariposa Pues se transforma En lo que viene siendo Una mariposa Grande De la misma manera Tiene aproximadamente No se, 10 centímetros también De longitud O sea No se, no se, no se, no se, no se, no se Normalmente son las mariposas Que salen por la noche Son mariposas De un carácter café ¿Sí? Normalmente se encuentran en la noche En la noche Es cuando ellos salen De la misma manera Salen a comer por la noche Y pues en la mañana En el día pues Duermen, ¿no? Y pues realmente es increíble ¿Cómo es el ciclo, no? Porque pues la mariposa Desde que es una mariposa Pues la mariposa Llega al árbol De jonote E implanta sus huevecillos En lo que vienen siendo las hojas Las hojas tiernas Porque va a llegar El tiempo de eclosión Los huevecillos van a eclosionar Y pues a su vez Se convierten en larvas Muy pequeñas Y pues ahí Reinicia el proceso otra vez La larvita se come las hojas La larvita se convierte en pupa Baja Se espera el tiempo aproximado Y pues una vez Llegándose el tiempo Pues se transforma en mariposa Y viceversa La mariposa Come lo que tiene que comer Por la noche Y pues Sigue el mismo ciclo biológico Se transforma otra vez Deja sus huevecillos En las hojitas Y pues el proceso continúa Y pues esto Dura aproximadamente un año Un año en nuestra comunidad Dado que pues Digamos por las diferentes Estaciones que tenemos Diferentes climas Se extiende el proceso Y dura un año Entonces Solo durante estos meses De julio a agosto Podemos Condembrar Esta especie Este gusanito Esta larva Y pues poder apreciarla Solamente una vez al año Tenemos que esperar Unos 365 días Para que podamos Condembrar Una larva de Arcenura armida Gusano de Jonote O Xenocuile O Cuetla Y bueno Nos vemos Vamos a ver